Toquicha con Rock Nation, Toquicha la intrépida rapera y estrella del dembow junto con su sello discográfico Paulo Musi, firmaron un contrato de distribución con la compañía de distribución, no sé decirlo en inglés, inglés me fue ahí, no entiendes, compañía de distribución independiente de Rock Nation, el acuerdo surgió gracias al locutor y productor de radio dominicano Lofoque, quien vinculó a Toquicha con Rock Nation, él había estado promoviendo como la próxima gran novedad de la República Dominicana y trabajó duro para hacer la conexión con X y Rock Nation, ya que sintió que sería el mejor lugar para internacionalizar la carrera de Toquicha. Para celebrar este hip en su carrera, Toquicha lanza su nuevo sencillo video musical, tu cutazo, una canción, una canción peculiar que presenta las principales personalidades de dembow en la República Dominicana, ahí está. Ahí está, Toquicha, señores, dan un paso importante en la música, esta muchacha, atento al relajo porque las personas piensan que ella y Kiko, ella y Kiko el crece y son dos locos y no es así, son personas que tienen o sea un personaje, pero detrás son personas con experiencia en la música, o sea cátedra dan de música, tú entiendes que no son unos locos y le están sacando dinero y es un equipo de trabajo que tienen, tú entiendes, porque ella la maneja a los foques. Ah, ya ustedes saben, ¿verdad? Ahí está Toquicha, un buen paso en el dembow, para que la gente que dice que el dembow no no es internacional y es esta Toquicha, con Rock Nation, que es la compañía de Jay-Z, una compañía muy importante en todo el mundo. Un saludo a la gente de Los Espínolas, que son míos también, que no se me olvida, que me apoyan bastante. La Isleta, la fortaleza, un saludo a los muchachos de la Duarte también ahí, lo que es Kosovo, la popular Kosovo, esperemos en Dios que el que esté ahí, toda condena se cumple, ya ustedes saben, toda condena se cumplen, algún día saldrán de ahí.